Es muy limitativo tener una provincia que forma parte del norte grande de la Argentina y que requiere claramente una mirada diferencial para poder apostar al futuro. Así que bueno, por supuesto que en el marco de un país que a su vez requiere también mucha responsabilidad de toda su dirigencia, hoy nadie tiene una mayoría en ninguna de las cámaras, así que vamos a trabajar en el consenso para poder cada uno de las responsabilidades que tenemos sacar el país adentro. ¿Esas mayorías podrán afectar la consecución de, por ejemplo, el quórum para tratar temas sensibles como la reforma judicial? Bueno, todas las leyes van a requerir hoy en ambas cámaras, sobre todo las leyes que ustedes saben en este país requieren de la sanción en ambas cámaras, o sea que tener una fuerte mayoría en una cámara y no en la otra tampoco garantiza ninguna ley que no tenga consenso, así que me parece que de alguna manera el consenso va a permitir de alguna manera que los consensos ya logrados en cualquiera de las cámaras se obtengan también en la otra. Senador, ¿cómo creen que van a construir esos acuerdos que necesitan para obtener los votos necesarios? Generando confianza, generando diálogo con la oposición, por supuesto. ¿Con qué se diáloga de la oposición teniendo en cuenta las internas que hay en el cambio? Bueno, se tiene que dialogar con todos. Esta es la casa del diálogo, esta es la casa de los consensos. Acá vamos a dialogar con todo lo que haga falta para buscar las normas que necesitan. ¿Cómo se va a trabajar con el presupuesto que podría tratarse en diputados en la próxima semana? ¿Cómo creen que pueden llegar a un acuerdo cuando todavía no está muy claro qué tipo de presupuesto será? Ustedes saben que el presupuesto por constitución es una norma que específicamente ingresa por diputados, se discuten diputados, se consiguen los consensos. Por supuesto que nosotros vamos a seguir muy atentamente en el Senado esto. Y después en general nosotros la ratificamos acá en el Senado. Seguramente ese va a ser el mecanismo de acceso. ¿Ustedes van a tener ley de proyectos vinculados al sistema sanitario también? Sí, nosotros tenemos por supuesto. Primero que resolver una serie de proyectos que de diputados van a venir hacia acá. Me refiero a la nueva ley de VIH, me refiero a la ley de resistencia antimicrobiana, me refiero a la ley de enfermería, que son necesarias. Y vamos a trabajar, vamos a trabajar desde acá y con la Cámara de Diputados en una serie de leyes para poder regular el precio de los medicamentos. La visión del cuerpo oficialista es igual o parecida a la que tienen algunos referentes del oficialismo tanto en el gobierno como en la Cámara Baja. Respecto de la situación de la Corte Suprema, ¿se puede avanzar en un juicio político para con los miembros de la Corte? No, bueno, a mí me parece que en este caso hoy no vengo a plantear ese tema. Yo creo que la justicia es un poder independiente, pero definitivamente cada uno de los poderes controla al otro poder y forma parte del sistema republicano. A mí me parece que hoy tenemos que resolver la vacante de la Corte Suprema, es uno de los temas que tenemos que resolver. Y sin duda la justicia tiene que ayornarse a las nuevas épocas. La justicia en la Argentina es uno de los poderes con más descreimiento que tenemos y me parece que eso forma parte también de una de las responsabilidades que como Cámara de Senadores tenemos. Senador, ¿cuál es el plan de trabajo? ¿Se van a tomar vacaciones? ¿Cuál va a ser el periodo de descanso para el Senado? No, 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 vamos, el país no da para tomarse vacaciones. Yo creo que tenemos extendidas las sesiones ordinarias hasta fin de diciembre y seguramente el Poder Ejecutivo va a convocar a extraordinarias. ¿En enero o en febrero? En enero y febrero me parece.